El Ur está de luto. El horror recorre este pueblo del Egipto rural desde que el pasado domingo el Estado Islámico divulgara la decapitación de 21 coctos en Libia. Trece de las víctimas nacieron aquí. Cada uno de los muertos tenía una historia, nos advierte una vecina. Historias como la de Maget. Su hermano Emad nos cuenta que se marchó a Libia el pasado mayo en busca de un trabajo que jamás halló en Egipto, y lo terminó encontrando al pie de obra en la ciudad de Sirte. Hasta que el 3 de enero unos hombres armados asaltaron el techo que compartía con varios cristianos del pueblo. Hace unos días su asesinato en una playa Libia fue difundido en vídeo por los yihadistas. Desde entonces el régimen egipcio bombardea enclaves del califato en Libia. En el Ur, lejos del frente de batalla, sus vecinos desfilan por esta iglesia, recordando a aquellos que partieron a Libia para ganarse el pan y que no regresarán jamás. Son, dicen, mártires de Jesús, víctimas de un conflicto ajeno. El último crimen del Estado Islámico, la decapitación de 21 cristianos egipcios en Libia, ha golpeado este pueblo de campesinos humildes en el Alto Egipto, a 350 kilómetros al sur del Cairo. De aquí partió la mayoría de las víctimas y ahora sus vecinos las recuerdan y lloran su martirio. Desde el Ur, para el Mundo, Francisco Carrión.